Hola mundo, bienvenidos al canal. Este vídeo es para indagar un poco de quién viene a Sitges y quién no. ¡Dentro vídeo! Sabéis que este fin de semana es la Feria Scrap Plus en Sitges y la verdad es que es un evento que es imposible que las scraperas nos lo perdamos. Este es el tercer año que iré. El primer año que fui fue en el 2017 y fuimos a pasar el día. Salimos sin pensarlo a las 7 de la mañana de Valencia, camino hacia Sitges y a las 9 y media por la noche ya estábamos en casa porque pilló la semana de fallas y entonces tuvo que ser así. El año pasado sí que fuimos a quedarnos los tres días y este año vamos a volver a repetir. Vamos a volver a repetir el quedarnos los tres días allí. Es que es imposible evitar estar un día más. Si lo puedes hacer es que la Feria y el ambiente es increíble. Hay que aprovecharlo. Lo dicho, sabéis que Scrap Plus Sitges es en la playa de Sitges que hacen el fin de semana pasado fue la de Patchwork, separan las dos ferias y como en creativa unen las dos aficiones, aquí en Sitges hacen el fin de semana anterior la de Patchwork y este fin de semana nos toca las scraperas disfrutar de la feria. Así que es una feria toda dedicada al scrap que la recomiendo 100%. Conoces a mucha gente, que gente que conoces por las redes allí les pones cara o gente que no has podido nunca estar con ellas. Si las conoces a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, allí las conoces. Igual que infinidad de youtubers. Lo bueno de Sitges, aparte de que es toda la feria de scrap, lo que más me gusta a mí es el fórum. En el fórum cada hora, cada dos horas hay alguien en el fórum haciendo una charla, haciendo un coloquio, enseñando colecciones nuevas, enseñando productos nuevos y bueno, la feria no es en sí grande grande, sí que es intensa porque es todo scrap, pero la visita se hace rápida, pero luego te puedes sentar en el foro, escuchar, puedes salir a la playa, puedes no sé, dar una vuelta por Sitges y la verdad es que te lo pasas muy bien. Entonces quería deciros que voy a estar allí, que me gustaría que si me vierais, me dijerais algo, porque si alguna me conoce y me saluda, le voy a regalar un pollo. Mirad cuántos hay. Sí, sí, yo llevaré el mío en la cabeza, porque sí, porque ya sabéis que soy así de payasa y yo llevaré mi pollo en la cabeza. Así que cuando me veas con el pollo, pues simplemente me decís, Anabel, me encanta tu canal Merinemon, solamente con que me digáis que me gusta tu canal Merinemon, ya es suficiente para que, sí, espero que me queden, yo os regalo un pollo, un pollo y alguna cosita más que tengo, que tengo, que estoy preparando, que no os puedo enseñar, pero al fin, lo he dicho, que si me veis y os acordáis de mí o me reconocéis, que me digáis que os gustó mi canal, simplemente, y os regalo pollo para la cabeza, ahí todas con pollo en la cabeza, en la serie, ojalá, ojalá, bueno, el canal es pequeño, no creo que seamos muchas, pero por lo menos mis amigas van a llevar su pollo, ahora cuando vean el vídeo igual les da un yuyu, pero bueno, si a Creativa fuimos con unos cuernos de reno a la cabeza, no creo que les importe llevar el pollito, que mirad, es la más de mono y es muy guay. Otra cosa quiero deciros, y aprovecho el vídeo, no, esto no es hacer promoción ni nada, pero es que me parece que está muy guay y os lo enseño, me he impreso el folleto de la feria, hay un vídeo de Marisa Bernal montando el folleto y la verdad es que queda chulísimo, queda chulísimo, si puedo os voy a dejar el enlace de la página de la feria donde están los folletos para descargar y lo veis, y os dejaré el enlace al vídeo si puedo para que veáis como es porque es chulísimo, es el folleto por delante y luego por detrás lleva un midori para recoger también autógrafos y tal y es chulísimo, yo no me dará tiempo a montarlo antes de ir seguramente, pero si no pues lo montaremos allí alguna noche y ya está, y bueno y a mis amigas también si estáis viendo el vídeo hacer el favor de imprimiros esto porque es que es muy mono, es chulísimo, ahora cuando veáis el vídeo veréis como os gusta, dejadme en comentarios si venís a Sitges que me encantará conoceros, sé que alguna de vosotras me ha dicho ya en anteriores vídeos que sí que que sí que vais a estar y tengo unas ganas tremendas de abrazaros, y bueno es que estoy ya un poco atacada de los nervios, dejadme en comentarios si vais a venir y nada y eso que a ver si nos conocemos en Sitges y que disfrutéis las que vayáis de la feria y las que no podáis ir no sé o una hucha o lo que sea pero hacer un esfuerzo para el año que viene poder estar allí todas juntas, así que nada un beso y nos vemos en Sitges.